La Divisitour 2023 presenta el evento más esperado del verano en los hoteles Barceló Bávaro Gran Resort del 31 de agosto al 3 de septiembre, todo incluido. Jueves 31 de agosto, gran opening en la discoteca de Bávaro, fiesta blanca con Fernando Villalona y Luis Miguel de la Marga, viernes primero de septiembre en el Gran Salón Bávaro Anca Dior Ala Hassan y Jerry Rivera Sábado 2 de septiembre, Flow 28 Coño Rosario y Gillo Cerante Beach Party, DJ Mariposa, Animación Mariachi Muda y DJ Alberto Peralta del 31 de agosto al 3 de septiembre, todo incluido. Desde 798 dólares, llama ahora al 809-535-9051 Latin Music Tour 2023